Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, estamos a punto de arrancar el fin de semana, algunos seguro que ya lo han arrancado y otros a lo mejor incluso se han arrancado a montarse en un avión con destino al que nos va a llevar hoy Loli Sánchez. Buenas tardes Loli, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Loli, la semana pasada dejamos a nuestros espectadores con la mira en los labios para viajar a Chile. Exactamente. ¿Atravesamos todo el Atlántico o nos vamos por el otro lado? No, atravesamos todo, claro, porque, bueno, esto es el programa de vuelo que tenga cada compañía, porque tú ya sabes que ellos van por alto vuelo y hay que acoplarse. Pero bueno, Santiago, que es la capital, tiene vuelos directos desde Madrid. Estupendo. Sí, eso ayuda mucho. También por conexiones, si se quiere, desde París. Porque, claro, ayer se montó un poco revuelo con lo que dijo la vicepresidenta. Ahí no la escuché, cuéntame qué dijo. Ah, pues ha dicho que van a prohibir o quitar, como se haga, ya veremos cómo sale aprobado, esto es lo que han dicho ahora, los vuelos de menos de dos horas y media. Entonces, lo que es la península... Que los van a prohibir. Sí, porque es para ir en tren. Ah, o sea, pero bueno, dos horas y media ya es Europa. Desde aquí tardas dos horas y media casi en llegar a Roma, por ejemplo. No lo sé, eso tendrá muchos más matices, ¿no? Porque ahora también tendrán que ver... Porque es que nos quedamos sin conexiones, entonces... Pero aquí en España no hay ningún vuelo que dure dos horas y media, ¿no? No, pero son los que son menos, porque los que son menos de dos... Ah, de menos de dos horas y media. Claro, claro. Ah, porque se piensa que vamos a llegar desde aquí hasta Santiago de Compostela para hacer el camino de Santiago corriendo, a lo mejor. Para hacerlo en tren, para quitar los vuelos. Hombre, yo creo que esto es una cosa como un poco extraña, que no creo yo que llegue a un puerto, ¿no? Es que las conexiones... O un aeropuerto. Como ayer ya oí uno de la Asociación Aérea y todo, y decía que, bueno, que es que la persona que tiene conexiones... Porque los vuelos nacionales, es verdad que la mayoría se han quedado para conexiones. Pero tú vas a hacer un vuelo largo y no es lo mismo coger el vuelo en tu ciudad o en una ciudad cercana, que aunque tengas que hacer traslado en Madrid, cambiar de vuelo, pero claro, no es lo mismo de las horas, de la comodidad y de todas las cosas. Pero entonces están las compañías y los empresarios encima, ¿no? Hoy habrá que ver las noticias porque, no lo sé, yo creo que tanto no va a afectar porque... Hombre, tú imagínate un empresario que viaje por toda España y que ahora tenga que coger, que normalmente coja, yo que sé, un vuelo desde Galicia hasta Barcelona o desde Galicia hasta Madrid o desde Galicia hasta Andalucía. O sea, tú dile ahora que tiene que ir en tren o lo que sea a ver qué te cuenta el empresario en cuestión, que está pagando sus impuestos. Pues sí. Pues ¿sabes qué pasará? Bueno, igual que todos. Que habrán más vuelos. Pues que los paguen. Porque cogerán aviones privados y será, al contrario, peor todavía, digo yo. No lo sé cómo quedará, pero hay revuelos en esto y ya veremos las noticias que nos van contando y si verdaderamente sale aprobado eso, porque ya... Estaremos pendientes, pero yo creo que no va a salir aprobado. Porque es que hay mucha gente, mucha gente del gobierno ahora, que viaja a Bruselas y tal y no sé cuánto se tarda, pero igual desde Barcelona no tarda ni dos horas y media. No, lo calcularán para que ellos no tengan problemas. Claro, claro. Eso no te preocupes. Claro. Eso estará calculado. Yo espero que se quede en agua de borraja, porque si a mí me da la gana de irme a Barcelona en avión, que tardo nada y menos, a ver por qué voy a tener que coger un tren. Es que es complicado, eso tendrá muchos más matices, digo yo. Lo veremos. Esperaremos. Bueno, entonces, de Madrid a Santiago. Mientras tanto no me voy preocupando. Eso es. De Madrid a Santiago, que es lo que a nosotros nos interesa ahora, el vuelo directo tarda 13 horas y media. Bueno, hablamos de un país que tiene el más largo del mundo, que tiene 6.000 kilómetros de longitud. Para que ustedes se hagan una idea, España de anchura tiene como 1.200 kilómetros, una cosa así, de norte a sur prácticamente igual. Pues tres veces más. Exactamente. De largo. Más. Porque estrechito es estrechito. Sí, exactamente. Entonces, bueno, la capital está casi a la mitad, que es una buena cosa cuando viajas, y ahí ya es un poco la idea de lo que tú quieras conocer y en la época que viajes. ¿Cuándo es la mejor época para viajar, por ejemplo, los listas de Chile? Como en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Sí, sobre todo que ellos luego tienen, lo bueno que tiene ese país, tiene muchas estaciones de esquí, porque tienen mucha montaña y mucha nieve. Lo tienen los Andes, ¿no? Exactamente. Entonces, las personas que verdaderamente se han aficionado y que quieran hacerlo en verano, pues es un sitio perfecto, porque tienen garantizado. Y para ello, nuestro verano es su invierno. Bueno, entonces ahora es primavera y entramos en verano, entonces es la época ideal si no vas pensando en eso. Como es un país con muchísima naturaleza, con muchos lagos, con muchos parques, puedes practicar luego, bueno, y tanta agua, puedes practicar deportes acuáticos. Todos los que tú vayas a buscar están en esa zona, en un punto, en otro o en algo. Tiene más de 40.000 islas, aunque habitadas y controladas, pueden ser unas 20 y tantas mil. ¿Habitadas? Sí, sí. 20 y tantas mil islas. Que tienen controladas y que puede haber, sí, sí. Madre mía. Entonces es increíble, es increíble la de cosas que tú puedes hacer y enfocar un viaje muy especial, pensando en lo que verdaderamente te daría más interés en poderlo hacer, ¿no? Yo sé, uno, que como se entere de estos datos, va a querer cogerse un yate o un velero y recorrerse todo esto. Yo también lo sé. El capitán que tengo en casa. Yo también lo sé. Pues mira, eso. Hay una de las más grandes, que se llama Chloe, Choy, se escribe, creo. Bueno, y entonces ahí es muy bonita. También tiene un parque, porque allí es mucha naturaleza por todas partes. Y tiene la posibilidad de ver las famosas ballenas azules. Y es un sitio donde los pingüinos se van a anidar y donde crecen muchísimos pingüinos también. Entonces es una maravilla de poder ver mezclado naturaleza con todo eso, ¿no? Para poder conocer un poco el país, depende del enfoque, porque claro, si luego tú te quieres ir a ver el desierto, te tienes que ir al norte, no te puedes ir para la zona baja. Tenemos que pensar que para ir desde Santiago a la isla de Pascua, por ejemplo, tiene cinco horas y media de vuelo. Claro, bueno, también es que si nos vamos desde aquí hasta Canarias, como tengo aquí a la Canaria, ¿cuánto se tarda? Dos horas y media aproximadamente. Sí, dos horas y cuarto a Canarias. Claro, y España es cortita, estamos hablando de un país que es el más largo del mundo. Exactamente, exactamente. Entonces, también es muy interesante de poder coger un circuito, es un país que si tienes tiempo es para dedicarle mucho tiempo y poderte ir moviendo. Pero si no tienes tiempo, tienes que pensar en 10, 12 días, hacer un circuito, que también es bonito hacer todos los recorridos por carretera y que luego te van combinando, depende de dónde vayas, el transporte y llevan la comodidad de que en esos días puedes hacer muchas cosas. Entonces, normalmente empiezan por Valparaíso y Viña del Mar, que digamos que es lo que está... Donde el festival. Donde el festival, que es donde está la altura, luego van bajando. Normalmente los circuitos están programados para el sur. Claro, también es que vamos a decir que ahora el norte está como un poco a la situación así con los cárteles y tal, que mejor vamos de Santiago para abajo. De Santiago para abajo, exactamente. Entonces, puede... Bueno, va a Puerto Montt, luego baja a Tierra del Peine, que es un parque inmenso. Desde ahí ya puedes hacer un recorrido por todas esas zonas, que hay posibilidades de cogerte un barco y hacer un recorrido por las islas, que puedes hacer un día o te puedes coger dos noches o tres noches, porque hay distintas salidas. Y eso también es muy bonito de hacerlo, porque haces la parte baja, que tiene muchísimas islas y puedes conocer algo bastante interesante en esa zona. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que ha sido un país que hasta hace nada ha ido perdiendo trocitos. ¿Por qué? Pues porque... ¿Por la naturaleza o porque lo han ido invadiendo, colonizando y demás? No, porque lo han ido exactamente invadiendo por lo que sea. ¿Los países vecinos o qué? Sí. Entonces se han ido quedando... Pues tienes países vecinos por todos los lados, con lo largo que es. Pues entonces se han ido quedando con trocitos menos, ¿no? Pero bueno, que es bastante interesante hacer esa zona también. Y es un país que es seguro, teniendo tu pasaporte en regla, ahora mismo no necesita otra cosa. ¿Se han visado ni nada o a la entrada en el aeropuerto? Ahora mismo no te piden, no están pidiendo nada. Esto puede cambiar en cualquier momento, pero vaya, en este momento no te están pidiendo nada. Tienes que estar, ¿sabes? Menos de tres meses. Si vas a estar más de tres meses, eso ya tienes que gestionarlo, pero en todas partes. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Te piden un mínimo. Es recomendable que lleves un seguro de viaje extra, porque te lo piden. Tal vez porque... Ah, te lo piden. No te lo exigen. Te piden, te recomiendan que lleves tu seguro de viaje. Bueno, yo siempre que viajo lo llevo, por si acaso. Te vas más seguro y más tranquilo. Para eso sea más seguro. Pero hay muchísima gente que no lo coge. Pues son muy baratitos y te quitas un peso de encima, que es que solo llamar a un médico, porque te entra fiebre o cualquier cosa, de 100 dólares en cualquier lado no te los baja nadie. 100 euros o ciento y pico, vaya. Ahora que has nombrado los euros, es un país que tiene, bueno, su moneda, el peso, y que con 50 euros te dan casi mil pesos, que te sientes rica si cambias. Bueno, en Asia te sientes más, porque en Tailandia y por ahí por esos países que he ido yo, por 50 euros te dan como millones. Es una barbaridad. Hacen las cuentas a veces. Bueno, es que te valía como una barra de pan, yo que sé, 100.000, algo, ¿no? Bueno, pues eso, unos 50 euros equivale a eso. De hecho, es que te voy a contar una historia, Loli. En la isla Gili Trawangang, en Bali, pagamos por una cena un millón de, no sé si eran rupias o moneda, un millón de rupias o algo así. Un millón, que hice una foto, digo, he pagado un millón por una cena. Fíjate, ¿eh? Y eran 65 euros o 50, o algo así. Sí, pero sí. Y es un país más barato que España. No lo sé, pero dicen que puede estar sobre, para hacerte un cálculo cuando viajas, a lo mejor sobre un 20% menos que viajar por aquí. Ah, pero tampoco es mucho más barato, o sea, es un poquito. 20% se nota. Sí, pero es que tú, por ejemplo, te vas a, yo que sé, a República Dominicana y demás, ¿no? Y eso es mucho más por debajo. Bueno, pero depende lo que hagas y dónde te vayas. Vale, yo me refiero a si tú vas en plan mochilero, el país tiene que ser muy baratito, ¿no? Sí. Otra cosa es que tú te vayas de turista, restaurantes y demás, ¿no? Claro, que lo que esté preparando para los turistas. También los recorridos, si lo hacen bus, si lo hacen tren, si lo hacen avión, todo eso va contando, ¿no? Pero en general, digamos, que es sobre eso. Luego tú puedes ahorrar mucho más, evidentemente, como pasa aquí, y eso pasa en todos los países. Claro, yo es que sigo a youtubers que son moteros, entonces eso, se van por países de América Latina y esos viven con dos euros al día. Por eso te digo, claro, depende el rollo que lleves. Si vas en plan turista de postín, pues que te valga el restaurante un 20% menos de lo que te costaría en España. Pero si vas de turista, cual traperas, como vamos nosotros con la moto, cualquier cosa, con nada lo haces. Claro, claro. Porque los sueldos de ellos estarán muy por debajo. Bueno, Chile no sé cómo está, pero América Latina tiene unos sueldos muy por debajo de nosotros. Sí, ellos también realmente lo tienen, porque si no, no puede ser un 20% más barato las cosas. Está clarísimo. Te ponen ejemplos de cosas que importan aquí, pero claro, ¿qué le están pagando a las personas que están trabajando? Es que aquí no se puede hacer por esos precios. Claro, es que me acuerdo, el otro día cuando estábamos hablando de la República Dominicana, por ejemplo, no sé si te lo ha contado Loli, que en una discoteca que fuimos con los animadores del hotel, todos los de mi excursión, los de mi viaje de fin de carrera, pedíamos servicios en la discoteca y te traían la botella de Brugal, que no hablamos el otro día del Brugal y luego me lo dijo Loli fuera de antena, que nos hemos olvidado de hablar del Brugal, la botella de Brugal con tus 6 refrescos o 12 refrescos, no me acuerdo, una barbaridad. Y valía 15 euros cuando ya una botella de esas aquí en España en una discoteca te valía 100 euros. Entonces, si ayer era 15, por eso te decía que si Chile solo era un 20% me parecía demasiado caro en comparación con lo que yo viví. En la República Dominicana depende de dónde te vayas. A una discoteca de ellos. Exactamente, porque a la discoteca, que yo te comenté que hay que ir a verla, 150 euros. Ah, claro, porque esa está preparada para el turismo y ahí te sangran bien. Entonces, si vas a las de ellos, por supuesto, pero por eso es lo baremos de las cosas, de la diferencia de precios de un sitio y de otro. Es un país que la cultura lo tiene muy bien, es gente, fue donde primero se implantaron para los estudios, los programas para colegios y para todo, fue de los primeros que fueron implantando lo que es el sistema de estudios y todo, que eso es muy, muy interesante. La gente es muy amable y verdaderamente es que es un país que merece la pena de verlo y de poder tener al menos 15 días para poder conocer y disfrutarlo. Porque en cada sitio vas encontrando cosas muy interesantes. La isla de Pascua, que son 5.000 kilómetros desde Santiago de Chile, ¿allí se puede uno hospedar o no? Sí, allí se puede uno hospedar y solo hay una parte, una parte de la isla donde te puedes quedar y casi todo son cabañas de madera, chozas y cosas hechas dentro, digamos, de lo que es conservar la naturaleza. Pero hay un punto que está muy cerca del aeropuerto, porque tienes que ir en avión o en barco, no tienes otra opción, está muy cerca del aeropuerto y en esa zona sí que tiene cositas pequeñas, pero que sí que te puedes quedar allí los días que quieras. Entonces tenemos la isla de Pascua, tenemos un montón de islas alrededor de todo el litoral de Chile, que es muy largo, más largo que un día sin pan, 6.000 kilómetros. Luego tenemos desierto, tenemos el desierto de Atacama, tenemos los Andes, tenemos de todo. Todo, todo, todo. ¿Tú has ido, Loli? No. ¿Para cuándo nos vamos? Uy, en cuanto que podamos. Hay tanto que ver, ¿verdad? Hay tanto que ver. Ese es un sitio en invierno, a mí no me gustaría, porque realmente, aunque tiene que ser precioso, pero a mí me gustaría ir en la época de primavera o verano, que no es súper caluroso y que disfruta mucho más la naturaleza. Claro, que si vas a los Andes puedes hacer unas rutitas majas, que no, con toda la nieve ahí, que no te puede ni menear. Claro, claro, claro. A no ser que seas un esquina profesional. Entonces vamos a pensarlo para esta época y a ver cuándo. Estupendo, Loli. Pues la semana que viene estarás con Marina. Ah, estupendo. Así que estaré pendiente de a ver de qué destino habláis. Y conmigo la siguiente vamos a hablar de Costa Rica, dentro de 15 días. ¿Te parece, Loli? Sí, me parece estupendo. Muchas gracias. Que disfruten la semana. Gracias. Pues nosotros, de la mano de Loli Sánchez, nuestra gente de viajes favorito, nos despedimos de todos ustedes hasta el lunes, que estaremos en una nueva edición de Torremolinos en Abierto. Disfruten mucho del fin de semana y ya saben que a las 3 y media tienen una cita con nosotros de lunes a viernes.